Habíamos cantado Eso tiene... Vamos a ver, cantar es cantar Esto tiene que ser lexema Le quito la ar Esto es la vocal temática Lexema, vocal temática ¿Y el do qué? Morfema flexivo ¿Qué indica qué? No Lo ponen separado Los apuntes que yo tengo Lo ponen separado, ponen participio Sí, porque el do Siempre indica participio Es una forma no personal de participio Y ahora cómo se analiza esto De haber sería esto A ver Sería el lexema Y ponen verbo auxiliar El verbo auxiliar también hay que analizarlo Luego, ¿qué es lo que indica ahí? El número de la persona El mos Morfema Flexivo Número de persona Y el IA Sería el morfema flexivo Que estoy harto De modo tiempo y aspecto Tierto de escribir Pero mismo Entonces hay que analizarlo ¿Vale? Aquí en los compuestos Esto siempre va a ser participio ¿Vale? Gracias por verbo auxiliar 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 Gracias por verbo auxiliar